Procurar, ni presumir mucho, ni atacar mucho. Ser humilde, saber escuchar. Bueno, mi versión esa era la del talante, ¿os acordáis, no? Sí, y procuro siempre practicarla. Sí, Bambi también, sí. Pero bueno, eso fue muy al principio, luego ya cuando les gané se olvidaron. No, es decir que la humildad y el talante son buenos compañeros. Yo creo que ese espíritu sea un espíritu que lo expandamos, lo cultivemos por el bien de este país, por el bien de la democracia. Ayer, como sabéis, Pablo Iglesias me dedicó, dirigió unas palabras amables a mi persona. Sí, y me dirigió unas palabras amables y se lo agradezco, se lo agradezco sinceramente. Pero, todos sabéis una cosa, todos sabéis que cualquier palabra que suponga respeto o reconocimiento a mi tarea, no es otra cosa que el respeto y el reconocimiento al Partido Socialista Obrero Español. Porque yo me debo al Partido Socialista Obrero Español toda mi vida ha sido así. Es un reconocimiento, es un reconocimiento a vosotros.